La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat Hola, ¿qué tal? Hay problemas estructurales con el tema de las vacunas contra la COVID-19. Problemas que difícilmente se pueden solucionar desde un ministerio, una región o incluso un país. Está el tema del lucro voraz de los laboratorios, las patentes que nunca fueron liberadas a pesar de los millones de muertos en el mundo, la desigualdad en el acceso a las dosis por parte del norte global y el resto del mundo, la mala o pésima gestión de los gobiernos corruptos, las miserias individuales de autoridades y políticos que se vacunaron antes que nadie como ratas, ante el barco que se hunde, la desinformación y el aislamiento de muchísimas personas a las que le llegó antes el virus que el derecho a la vida. Bien, está todo eso. Y después está Willax. Lo vemos cada día, ahora que en nuestro país parece que se acaban las dosis de Pfizer y parece que lamentablemente hay gente que sigue creyendo que otras vacunas son agua o que matan más que el virus. Para hablar solo de las más célebres fake news propagadas por el canal de los Wong en complicidad con los esbirros de Keiko Fujimori en las voces de Ortiz, Leiva o Butters. Y ahí siguen, con la misma cantaleta. Es evidente que las vacunas tienen distintos niveles de eficacia. Es evidente que hay una distribución clasista y racista de las mismas por todo el mundo. Pero el uso político que se ha hecho y aún se hace de estas diferencias en el mencionado vertedero informativo es uno de los crímenes más bestias que se han cometido en la prensa nacional. Y ya son muchos. Las vacunas que se aplican en cualquier país del mundo son aprobadas por entidades internacionales, tienen un nivel aceptable de eficacia para la ansiada inmunización y garantizan casi con bastante y altísima seguridad que no vas a morir ni entrarás en la UCI. Por supuesto que hay excepciones, así como hay casos de muertes de personas vacunadas con las dos dosis de Pfizer y sin ir muy lejos, esta misma vacuna, que es la que más seguridad brinda, tiene también otros efectos que apenas están estudiando, como la alteración en el ciclo menstrual y no se sabe qué pueda pasar también más adelante. Pero haber hecho y seguir haciendo una campaña alarmista, tramposa y miserable contra la vacuna de la que se dispone ahora en el Perú y haciendo que cientos y quizá miles de personas dejen de administrársela por miedo o desinformación, es simplemente criminal. Y aún más repugnante haberlo hecho y seguir haciéndolo solo por venganza política, por su inquina con determinados personajes cuestionados, tipo Vizcarra, en particular contra los que dictaron orden de arresto preventivo a Alan García, el odio visceral a los morados y el terruqueado a Sagásteri, que finalmente ha liderado el proceso de vacunación y ha encaminado esto en medio de la zozobra. Al parecer, como ocurre con el resultado de las elecciones, hay perros a los que les cuesta soltar el hueso. Y es más, me juega un brazo que la gente que hace este tipo de terrorismo contra la salud pública fueron los primeritos, todos corriendo a comprar su pasaje a Miami para que los vacunen ahí. Y están vacunadísimos hace rato, mientras desinforman. El proceso de vacunación en nuestro país va todo lo bien que puede ir con los recursos que nos han dejado estas décadas de abandono y neoliberalismo. Esperemos que el gobierno actual asuma la responsabilidad de continuar con la distribución equitativa e igualitaria de las dosis desde las instituciones de salud públicas, vacuna de acceso libre y gratuito, y que cumpla con su promesa de combatir la pandemia como prioridad. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachai.lat, tu tienda online hoy.